El lunes 31 se dará inicio a la distribución correspondiente al mes de enero de los productos lácteos a los comités que conforman el programa de vaso de leche de la Municipalidad de Yarinacocha. Las madres de los 119 comités saben que no tienen que hacer ningún gasto para obtener tanto la leche como el cereal para los nutritivos desayunos, puesto que cada mes son alcanzados por el personal del programa en sus mismos caceríos y asentamientos humanos. Son 5.707 beneficiarios como primera prioridad a un total de 2.978 entre niños, madres gestantes y madres lactantes. En la segunda prioridad se atiende a 2.729 que comprenden a niños de 7 a 13 años, abuelos y pacientes de TBC, explicó la jefa del programa del vaso de leche Tesoro Pinedo. Estamos saliendo a la distribución el día lunes correspondiente al mes de enero del año 2022. En esta oportunidad vamos a atenderles a 119 comités con un total de 5.707 beneficiarios. Entonces quiero decirles a las madres que estamos saliendo porque tenemos la predisposición de nuestra alcaldesa, la señorita Berta Barbarán Bustos, quien nos encomienda a nosotros como funcionarios de salir al campo y dejarles el producto en el mismo sector. Salimos nosotros y estamos netamente en los caceríos, lo más lejos, para que los niños puedan alimentarse más aún en este tema de la pandemia. Gracias a todas las madrecitas y estamos ahí el día lunes.